Bienvenidos al Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales. Les agradezco su presencia esta noche en que tendremos oportunidad de escuchar el relato siempre amable de la cronista de Allende. Y bueno, les voy a platicar un poquito quién es ella. Es la profesora y licenciada Liria Hilaria Alaniz García. Es socia de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, desde 1990. Es fundadora del Museo de Antropología e Historia de Allende. Fundadora de la Pinacoteca Bernardo Flores Salazar en Allende y autora del libro Allende, Nuevo León. Es co-autora de los libros Allende, Ayer y Hoy. De Nuevo León, Inventario de un Pueblo. Ha colaborado en diversos periódicos y en varias revistas y dentro de los cargos de la asociación ha sido secretaria, vicepresidenta y presidenta. Dentro de sus múltiples premios y reconocimientos, destaca la medalla al mérito de la crónica José P. Saldaña, que le fue otorgada en el año 2001 y es la sexta presidenta de la asociación en el periodo 1998-1000-2000. También agradecemos esta noche a las autoridades de Allende, Coahuila. Nuevo León. Es que yo soy de ella. De Allende, Nuevo León, que encabeza el ingeniero Luis Marroquín Salazar. Y bueno, les agradecemos a todos esta noche, donde seguramente van a disfrutar de este relato que tendrá la maestra Alanis, y bueno, pues aquí queremos que nos lo demuestre. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me toca en suerte participar en este nuevo ciclo de Café con Historia, que está organizando el Museo de Historia Mexicana en coordinación con la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña. En esta ocasión, básicamente, pues para rendir homenaje a las gentes de nuestros pueblos, que por su visión y por su laboriosidad han logrado hacer historia en nuestros pueblos, y a través de nuestros pueblos, pues conocer más Nuevo León. Quiero agradecer la asistencia de nuestro alcalde, el ingeniero Luis Marroquín. Es un gusto que nos acompañe. de la profesora Aurora Cavazos Cavazos, diputada del vigésimo cuarto distrito. Bueno, varios de la administración, miembros de la administración municipal, para sintetizar un poquito y poder aprovechar un poquito más el tiempo, y pues familiares de nuestros personajes homenajeados. También quiero agradecer muy especialmente a don Luis Morales, una persona muy querida de Allende, que nos acompaña esta noche. Y a todos ustedes, este hermoso público de Café con Historia, nos da mucho gusto que estén en esta noche para conocer un poquito más de un pedacito de Nuevo León, que es Allende. Bueno, pues como sabemos, el municipio de Allende, el territorio que actualmente ocupa Allende, antes de 1850, perteneció al antiguo Valle del Guajuco, después denominado Villa de Santiago Nuevo León, por lo que los fundadores de nuestro pueblo, pues son descendientes de las familias originarias de este municipio de Santiago. Lo que ahora es Allende, empezó a poblarse cuando en parte de estas tierras que habían pertenecido a este señor Pruneda, don Luis García de Pruneda, y a su esposa, doña Juana de León, hija del capitán Alonso de León, ellos habían sido dueños de parte de estas tierras en lo que ahora es Allende, y al fallecer estos personajes, se fundó una capellanía y las tierras empezaron por arrendarse, de manera que fue la manera en que empezaron a fundarse las primeras rancherías en estas tierras. Con la reivindicación de las tierras de la capellanía, se empezó ya formalmente a poblar o el proceso de población de nuestro municipio. La capellanía comprendía desde el río de Loma Prieta o río de Ramos, que podemos observar aquí en este lado, río de Ramos o río de Loma Prieta y el arroyo de las Arillos. Eso era el área reservada para la capellanía. Fue lo que dio inicio, como vuelvo a repetir, el poblamiento para la creación de este nuevo pueblo. Bueno, entonces era bachiller don José Antonio Gutiérrez de Lara, antes de ser ordenado presbítero, cuando él fue quien midió esta área y la fraccionó en nueve partes. Ahí podemos apreciar muy bien las nueve partes en que se fraccionó, de oriente a poniente, esta primera, segunda, tercera y así sucesivamente. A estas partes las denominaron haciendas y dejaron una parte a la que llamaron ejidos, donde a futuro se formaría el nuevo pueblo. Este mapa fue el primer plano del municipio que se formó precisamente por don José Antonio Gutiérrez de Lara, siendo él bachiller, en junio de 1836. Don José Antonio Gutiérrez de Lara, él procedía de una familia acomodada que estaba establecida en Santiago, Nuevo León. Fue hermano de don Bernardo Gutiérrez de Lara, precursor de nuestra independencia, fue embajador de México en Estados Unidos y primer gobernador del estado de Tamaulipas. En 1841, los accionistas que compraron ahí en la capellanía determinaron que el punto denominado el reparo era donde se iba a establecer el nuevo pueblo, que ahora es Allende, Nuevo León, porque había tres puntos, que era Lazarillos, que está ubicado aquí, el reparo y Loma Prieta. Era donde había más población, ¿verdad? Y unos accionistas opinaban que la cabecera municipal fuera en Lazarillos, otros decían que Loma Prieta, y pues una mayoría decidió que fuera en el reparo, que es donde se acordó que ahí se establecería la nueva cabecera municipal, que es donde está Allende. Entonces, se procedió a demarcar el terreno, ya cuando decidieron que iba a ser ahí en el reparo, se demarcó el terreno, ahora sí pasamos a la siguiente, entre los arroyos de… está al revés la imagen, pero viene siendo entonces entre los arroyos de Mireles y el arroyo de Los Álamos, ¿verdad? Tenemos la Loma de la Santa Cruz o Loma del Reparo y el Cerro de San Javier. Entre esos cuatro puntos se hizo, se acordó hacer el trazo de las calles, el delineado de cuadras y marcar los puntos donde se establecerían los edificios públicos, ¿verdad? Y esto estuvo a cargo del agrimensor, don Francisco de la Garza Valdés, que por orden del gobernador de aquel entonces, don Manuel Dávila y Prieto, fue quien se abocó a esta tarea. Entonces, aquí está sacado el primer cuadro, ¿verdad? Donde están señaladas ya las cuadras destinadas para plaza, para palacio municipal, para templo, ¿verdad? Y las otras plazas. Esto es desde el año de 1841. Aparte de esas cuadras señaladas para los edificios públicos, también señaló el área para los solares que habitarían los pobladores a futuro. La habilidad y pasión por el orden de don Francisco de la Garza Valdés, que fue este agrimensor que cumplió con esta tarea, pues le dio perfección y simetría al antiguo paraje del reparo. Esto que estamos viendo viene siendo el reparo, ¿verdad? Entre los arroyos de los Álamos y Mireles. Don Francisco de la Garza Valdés, de manera que él dejó huella en el suelo de Allende y, pues, ha logrado hacer de Allende una de las ciudades mejor trazadas del estado de Nuevo León, cosa que, pues, nos enorgullece bastante. Don Francisco de la Garza Valdés nació hace 200 años, en 1877, en el poblado de Piedra de los Fierros, Santiago, Nuevo León. Ahí, en Santiago, él ocupó el cargo de alcalde tercero en 1845 y fue síndico primero en 1849. Después de que él llevó a cabo la comisión que le asignó el gobernador de hacer el trazo de las calles de Allende y asignar las áreas para edificios públicos, él se fue a radicar a Tongo y a El Olmo, que son poblados de Allende, Nuevo León. En Allende, él ocupó también, encabezó dos ayuntamientos municipales, en 1854 y en 1865. Gracias a este nuevo leonés distinguido, pues, Allende cuenta con bases firmes en la planificación urbana de Allende. Ahí estamos observando, a través de una fotografía, el trazo tan perfecto de cuadras diseñado por este personaje. La población fue aumentando y con la participación de ellos, la cabecera municipal fue tomando forma. Para finales del siglo XIX, se contaba ya con la construcción del antiguo templo de San Pedro Apóstol, que lo vemos ahí. También ya estaban terminadas las plazas, tanto las de la cabecera municipal como las de Buenavista. El palacio municipal, para finales del siglo, estaba terminado el primer piso. El segundo piso se inauguró en 1906, con motivo de las fiestas del centenario del natalicio de Don Benito Juárez. Y pues ya también para entonces había construcciones de particulares que destacaban en las comunidades, como esta que es de Buenavista, y también tenemos ahí otras por Lazarillos. De manera que el pueblo, la cabecera municipal iba tomando forma. En aquel tiempo, los vecinos se encargaban de arreglar las calles con cascajo de río. Ellos arreglaban para que el tránsito de carretas y vehículos de la época pues fuera más fácil, ya que el terreno era muy sinuoso y el camino real que comunicaba Allende con la capital del estado, o sea, acá con Monterrey, cruzaba por la calle Comón Ford, que es una de las calles que está por la parte más alta de Allende, era el trazo del camino real. Entonces, las autoridades, con la intención de ir mejorando el tránsito y la vialidad, se pensó en buscar otra opción para que los carreteros no tuvieran que subir cuesta arriba, porque pues sí quedaba el camino real muy alto. Entonces, decidieron que por la calle Allende, que era una de las calles más, pues mejores en aquel tiempo, porque por ahí se iba a cambiar el camino real. Entonces, de la calle Comón Ford se viene a la calle Allende, que pasa por el lado oriente del Palacio Municipal y del antiguo Templo de San Pedro Apóstol. Ahí se ve al fondo el antiguo templo, ¿verdad? En esa época, bueno, la actividad agrícola, comercial e industrial comenzó a florecer y ya empezó a requerirse de mejores caminos. En la década de los 20, ya de 1920, el gobierno federal planeó el trazo de una carretera nacional México-Laredo, pero como no tenían determinado el rumbo, porque había varias opciones, entonces en 1923, antes de tomar una decisión, en el gobierno solicitaron información a los ayuntamientos de los municipios del Estado. En ese año, era secretario del Ayuntamiento de Allende, don Manuel Salazar Tamés, una persona muy distinguida de la localidad, con mucha experiencia, porque había sido electo alcalde en 1920. También había ocupado, había llegado al Congreso en sustitución del titular en 1928, de septiembre de 1918 a 1919. Así que fue diputado constituyente, ¿verdad? Y entró en sustitución de don Gregorio Morales Sánchez. Y aquí hay una cosa que encontramos en investigaciones, que don Gregorio Morales Sánchez, que luego fue gobernador del Estado en 1935-36, casó con una nieta de don Francisco de la Garza Valdés, quien diseñó el trazo de calles y cuadras de Allende. Como don Francisco, me estoy regresando para ver la coincidencia, ¿verdad?, de que don Francisco de la Garza Valdés vivió en Allende, decíamos en Atongo y en El Olmo, y en 1967 nació su hijo Francisco, ¿verdad? Luego ese hijo se viene a trabajar a Monterrey, se dedica al comercio, acá forma su familia y resulta que, bueno, coinciden Allendenses por raíces, ¿verdad?, en este periodo de la diputación del 17 al 19. Continuamos entonces, volviendo con don Manuel Salazar Tamés. En ese tiempo que don Manuel estuvo ocupando este puesto, sus compañeros le llamaban el diputado legalista, porque era una persona que en los debates del Congreso, pues siempre todos sus actos, él consideraba mucho la ley, ¿verdad?, para todos los acuerdos y todas sus acciones eran de acuerdo a la ley. Él contaba que le tocó asistir al acto solemne de firma de la Constitución Política que actualmente rige a nuestro Estado. Gracias a la percepción de don Manuel, además de informar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en aquel entonces, estamos hablando de 1923, él, bueno, informó que en Allende había 501 carretas y 7 vehículos de motor. Este, aparte de eso, preparó y envió oportunamente un estudio poblacional, económico y geográfico para argumentar la conveniencia de que la carretera nacional debía pasar por Santiago y Allende, porque había la opción de que fuera por Cadereyta-Montemorelos o por Saltillo-San Luis, ¿verdad? Este, así que don Manuel Salazar Tamés logró con su trabajo que presentó y con el apoyo del alcalde que estaba en funciones, que la decisión fuera favorable para la propuesta que él hacía y pues en beneficio de la economía de la región citrícola. Hola, quiero aquí, bueno, aprovechar para expresar a sus nietos, al señor Enrique y a la señora Estela Salazar, que aquí nos acompañan, pues decirles que los allendenses nos sentimos muy orgullosos de don Manuel y que, pues por todo lo trascendental que fueron sus acciones, porque gracias a eso, pues Allende ha alcanzado un desarrollo económico muy importante. A finales de 1925, la autoridad municipal de Allende recibió del gobernador una comunicación para que se exhortara a los dueños de las propiedades a ceder al gobierno federal el tramo que ocuparía la travesía de la carretera nacional. En septiembre de 1928, se contrató a mucha gente de Allende para realizar los trabajos relacionados con la apertura de la brecha y participar en la construcción de dicha carretera. De ellos, afortunadamente está con nosotros don Luis Morales, que aquí nos acompaña. Él aceptó nuestra invitación para venir a compartir su experiencia de aquellos años que él anduvo trabajando en abrir las brechas en los trabajos de la construcción de la carretera y pues qué bueno que está con nosotros y ahorita vamos a platicar con él. Quiero decirles que don Luis nació el 21 de junio de 1910. A la edad de cinco años, llegó con sus padres y hermanas de San Luis Potosí a Monterrey. Radica en Allende a partir del 15 de septiembre de 1915. Cuenta con 97 años de edad y 77 de feliz matrimonio con doña Cruzita Chávez, con quien formó una muy bonita familia. Ellos son ejemplo para sus 13 hijos, quienes han logrado destacar en la vida productiva de Allende. Don Luis conserva en su memoria acontecimientos muy importantes, no sólo de la vida de Allende, sino de la región y de aquí de la capital también. Así que vamos a platicar con don Luis. Vamos a aprender mucho de lo que él nos va a contar esta noche. Estamos encantados de que nos acompañe. ¡Aplausos! 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 Pues como le decía don Luis, estamos encantados, se llegó el día, ¿se acuerda? Bueno, el río Ramos, este, yo trabajé del puente del río Ramos acarriendo piedra en carreta, del cormillo al puente. Sustimos el puente ese, surgimos el de Roby Mireles, el de Zaragoza, el de La Fragua, acarriendo carretas de piedra en carreta. Yo echaba dos viajes diarios y nadie en Allende, nadie en Lachón, porque los bueyes se les dispiaban. Entonces, fue un río y se les dispiaban los bueyes, yo echaba, tenía tres yuntos para los dos, para mi papá y yo. Esa era la tarea de nosotros, nadie como nosotros, bueno, una. Y luego ya agarramos, me dieron trabajo en, haciendo la carretera con mulas, porque la carretera se hizo con mulas. No voy a decir mis palabras, si se me gusta, no está bien, pero es cierto. No había maquinaria como ahora, pues sí, estamos… Las tiras de mulas que trajeron de los otros lunas americanas, esas mulas escarbaban con los arabes y echaban las paladas de tierra a hacer bordo. Y nos daban cien carreteras de tarea, para echarles, nomás de cargar y vaciar, cargar y vaciar. Yo ahí hasta vi Santiago, hasta allí trabajé. Me la dieron de los aríos del puente a los aríos con talachi. Y luego dije, me la dieron de aguador, trabajé yo allí. Y todo eso, hasta le hicimos al parque, el salto café, vi Santiago y la entrada, así se llamaba allí, antes. Aquí está el cronista de Santiago y dice que sí, que sí sabe, que así se llamaba. Así se llamaba. Muy bien. Ahorita tengo, por ejemplo, pues yo no sé qué gente puede haber aquí o más, menos, mayores que yo. Pero yo creo que yo soy el más hombre aquí, porque soy el más viejo. Oiga, don Luis, platíquenos, el camino real, ¿cuál era, de dónde? Bueno, el camino, lo principal, venemos de Linares, vamos a poner. Entonces, Allende se llamaba el reparo, el rancho del reparo, ese es el conocimiento que tengo yo. Allí, porque allí venían y para él, la primer parada de, bueno, la hacían antes, en Mujalahuí, para llegar a Allende. Y allí venían y dormían, para madrugada, para venir con carreta a Monterrey. Porque entonces no había más el tren, no había más, que era el tren. Como nosotros en Allende, todo en carretera. Nosotros surtíamos el piloncillo, lo traíamos de allá, levantábamos el piloncillo, lo venían a entregar aquí a la Casa Chapa, a la Casa Garza Hermanos. Eran las tiendas que había. ¿Qué era la tienda? Esas tiendas son las que están, bueno, yo no sé ahorita, como usted, están por Juárez y Padre Miel, que era el Sol. Antes estaba el Sol, era una tienda grande que había allí. Estoy hablando de muchos años, ¿verdad? Allí entregamos nosotros la mercancía, los mesones. Ahí era el mesón. No, el mesón estaba acá. El mercado. El mercado de Guisacha, que era la zapatería marroquín. Don José Marroquín, él se vivió todavía, don José Marroquín. Es el dueño de la, que es donde está la maseca, ¿cómo quiero decirlo? La unión de los tortilleros. Allí era el mesón, y había otro mesón, que era el don Patricio Rodríguez, hermano, don Pablo Rodríguez, de los de ayer. Y el otro era don Germán Cabazo, ahí venimos nosotros a pasar. Cinco días en carreta para ganarnos doce pesos en carreta. Los huaraches se nos reventaban. Bueno, y también, pues bueno, estoy platicando lo que pasó, ¿verdad? Lo que vimos ahorita, no, ahorita no pueden pisar el suelo porque está frío. Pero así lo pasamos. Y luego llegamos aquí a Monterrey. Mucha gente le pregunto, yo, ¿y por qué es Gonzalitos? ¿A qué se debe Gonzalitos? ¿Quién era el dueño de Gonzalitos? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe de él? ¿Que conozca a Gonzalitos? Primero platíquenos, para poder entender su pregunta, cuando llegaron ustedes aquí a Monterrey, de San Luis, ¿quién los trajo? Don Eleuterio González. Don Eleuterio González. Hermano del que fue gobernador de Porfirio González. Hermano de Porfirio González, que fue gobernador. Muy bien. Este trajo y nos vació, que le decían el Golfo, ¿sí, necesitas estación todavía? La estación. Esa no lo tumbaron. Allí nos vaciaron. Y de allí nos fuimos hasta Mederos, en Carreta. Y ahí nos llevaron a Allende. Entonces, Mederos era el dueño Don Eleuterio, de cerro a cerro. Por eso le pusieron la hacienda. Alguien que oiga decir la hacienda de Mederos, porque así se llamaba, la hacienda de Mederos. Para mejor decir, yo tengo, bueno, estoy hablando de hace 95 años, 90 años. Hay una cueva en el Parque Canoas, como a 200 metros. Estoy hablando de hace 90 años, no ahorita, de que esa cueva la conocí yo allí. Entonces, no conozco yo allí, pero debe existir esa cueva. Era de Don Eleuterio y tenía el ganado de chivas. Don Eleuterio. De la Rueda de Lisondo al Parque Canoas, de Loma a Loma, de cerro a cerro. ¿Ustedes cuidaban las chivas? Un primo mío se quedó cuidándolas allí y nosotros nos llevaban a Allende. Allá nos tiraron. Entonces, al tiempo fue a dar él allá, pero la hacienda era la hacienda de Mederos. Estaba circulando, era una novalera. Yo me acuerdo, pues yo tenía cinco años. Fue en 1915. Y fue dueño de otra propiedad que está muy fácil. Está en la, donde termina la calzada y agarra para Monumento a la Madre. Allí se llamaba, está en Diego Montemayor y Arista. Entonces, era de Don Eleuterio. Yo también ahí, yo alcancé a comer elotes allí porque en 1920 todavía comimos elotes allí. Era labor. El Monumento a la Madre era una huerta de naranjos. Era de los suegros del finado Rogelio Lial, hermano Gustavo. El que tiene que tener datos es el hijo de Gabriel, el que es Abraham. El abuelo de él era dueño de esas huertas. Era un establo de vacas. Otra cosa. Vamos por partes. Esa es una de las partes. Este aquí, por ejemplo, aquí en la Florida. ¿Alguien conoce la Florida? La colonia de la Florida. Esa colonia es la más vieja que tiene Monterrey aquí. En 1920, en el 40, vine yo a comprar unas vacas para Felipe Cabazos. Y el dueño, este sí su amigo mío, me pagaba 25 pesos diario en ese tiempo. No, de que no vine a trabajar, vine a separar las vacas. Entonces, ese era el dueño, se llamaba Luis García García, que quizás alguien lo conozca. Lo conoció, se llamaba el doctor del pozo, Luis García García, el doctor del pozo. Era un veterinario. El dueño de ahí, pues de Félix O. Gómez, está la gasolinera México, hasta Paracutín, 2 de abril. Todo ese terreno hasta el arroyo seco. Era el dueño. Entonces, eso lo hicieron, lo hicieron fraccionamiento. El que lo vino comprando fue el Arrayes y hermanos, don Virgilio. A mí me habló para que le ayudara a lotear y no quise yo. Dije, no, yo no tengo ni idea de andar, yo voy a tener mi labor, porque mi labor, yo tengo en 1955 trabajar esto. Y el niño no quise. Por eso le pusieron ahí, está la florida, que es la principal. Y está la escamilla, está la Buenos Aires. Todo el tonológico era de esa propiedad. Tengo yo la… Si alguien conoció algo, pues que me desmientan. Yo estoy contando, estoy contando lo que yo vivo. Lo voy a contar, ¿verdad? Pero lo que yo vivo lo estoy contando. Y pues no creo, mi capacidad ahorita está como si tuviera 20 años. En mi mente. Yo era 20 años, lo que sí, ya no me falla, son las piernas. A lo mejor la memoria no. Le digo a la señora mía, hay veces que me olvido que estoy casado. Pierdo la memoria. Pero no, adelante, adelante. Nosotros fuimos muy pobres, mucho, muy pobres. Yo creo que en Allende no hubo tan pobres como yo, nadie. Porque mi familia fue muy grande. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Ustedes conocen lo que es mi familia. Pero ahorita soy el más rico de Allende. Por mi familia. Fueron 13 familias. 13 familias. Y en unas pobrezas todas, muy pobres. Pero ahorita, gracias a Dios, puedo decir que soy el más rico. Porque tengo mi salud, que es lo principal. Mi señora, 73 años de casado. Yo ya le di vuelta al comal aquí, no ha habido quien llegue donde estamos nosotros ahorita, creo yo. ¿Verdad? Tiene mucha historia. Por eso digo yo que si alguien me desmiente, pues que me diga de lo que yo sé. Eso es lo único que yo puedo hacer. Por eso estoy aquí con la profesora que yo me trajo. Hago de cuenta que trae una mala ánima, porque ya no soy nadie. Ya estoy, o ya no puedo, ya no se puede, nomás que mi mente sí está. Háganme de cuenta que tengo 20 años. Gracias a Dios, don Luis. Es decir, convivir con ustedes. Aparte de todo, les doy las gracias por todo que me invitaron. Y a sus órdenes estoy con ustedes. Con todas las amistades. A pesar de no conocer a nadie, pero aquí estoy con… A ver, ahí hay una persona que le va a hacer una pregunta. Que si nos puede platicar un poco más de don Eleuterio González. ¿Y qué? Que si le puede platicar más de don Eleuterio González y que si era pobre. Mire, ese señor nos trajo a nosotros de San Luis. Cuando la revolución nos hizo correr, nos trajo como decir de lástimas. Hicieron una mortandad en ese pueblito, se llama Laguna Seca, San Luis Potosí. Allí pelearon los federales y los carrancistas. Serían ocho o diez días. Quedó el tenderete de muertos. También existen los fortines, porque yo tengo familiares allí. Existen los fortines. Y eso los hizo acá salir del pueblo. Del ranchito no era pueblo, es una hacienda. Dicen salir y entonces de lástima nos trajeron a Monterrey, don Eleuterio. Y ese Luterio, de lástima nos llevó a la hacienda Medeiros. A mi papá le dio trabajo y trabajó con él. Yo no sé cuántos días, pero ahí se murió una hermanita en esa hacienda. Y de ahí ya nos llevó mis suegros. Nos llevaron a Allende. Nosotros llegamos en 1915, en septiembre. Eso y no se me olvida a mí. En septiembre. Tocó que luego fueron sus suegros, porque don Luis tenía siete años, ¿verdad? No, cinco años. Tenía cinco años cuando los invitaron a irse a trabajar a Allende. Y la persona que los llevó, pues vino siendo la mamá de ahora su esposa. Pero ella todavía no nacía, ¿verdad? 17. Yo la acabé de criar. Cuando comenzamos la carretera, les voy a derrotiría. Cuando se comenzó la carretera, se comenzó en el mes de septiembre. Yo tenía unos surcos de caña. Estoy hablando de rancho, no de presumiendo. Tenemos ahí unos tal en… Que viene siendo Guillermo Prieto. ¿Dónde está la marería, verdad? Guillermo Prieto y carretera. Ahí tenía yo seis surcos de caña y me los tumbaron para abrir la brecha del ingeniero. Como unos dos metros. En septiembre. Y luego ahí, pues, pasaron días, serían cinco o seis meses. Y ya empezaron a abrir la brecha y a buscar gente. Pues ya vamos a trabajar. Entonces nos subimos hasta el talache. Y ya nos subimos en el talache del río de Ramos hasta los Arios. Arrancando troncos con el talache. Y luego teníamos, donde vive ella, estaba el coral de las mulas. Unas mulas grandes con araos. Y se cargaban la tierra y le echaban la tierra a hacer bordo. ¿Verdad? Nos daban de tarea, cien carreteras de tarea. Y arrancaba la tierra nomás de palear y para hacer el bordo. La carretera se hizo con mulas. De allí para acá porque no había maquinaria. La maquinaria más grande había una maquinita. Pues yo creo que es más grande, un trascabo que… Una maquinita chiquita nomás fue emparejar. Allí trabajaron. Darío Marroquín, que fue el chofer de la maquinita esa, fue emparejar. Pero con bordo de tierra. Y luego hicieron la tierra y luego hicieron el cascajo. En el cascajo hubo camiones. El primer camión de aquí… Estoy hablando de gentes antiguas. Don Gustavo Leal se fue a trabajar en la carretera. Luis Cavazos. Luz Martínez, aquellos de Buenavista. Librao García. Jesús Martínez, Salvador Martínez. Todos esos agarraron unos camisitos de volteo. Cargaron dos metros de cascajo. Y de ahí se fueron hasta la ciudad de Vitoria. Haciendo trabajo en la carretera. Eso fue. Ciro Tamés fue el… Le decían el administrador. A don Ciro Tamés, el papá de Jaime. Fue de ingeniero. Y no era nada, nomás que se lo llevaron. Bueno, pues todas esas… Yo los tengo en la lista. Todas esas gentes. Que es muy feo. Digo, pueden criticarme, quiere decir que con mula. Pero es tan cierto como si lo estuvieran viendo. No, no. ¿Verdad? Porque no había, no había maquinaria. Ya cuando vinieron las maquinaria, no. Por ejemplo, ya… Yo estoy hablando del 1929. Que dijo… El 28 se abrió la carretera, la brecha. Pero el 29 ya empezaron a trabajar. O sea, donde vive ella, ahí estaba un corral de las mulas. Otro estaba en el arroyo de Arrapatas. A pura pala. A pura… Y se hizo… Porque de Río Ramos a Monterrey. Y de Río Ramos a Linares. Y de Linares a Victoria. Eso fue lo que vi. Tiene tantas historias, no más que… Ahorita. 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 Ahorita comentamos. Sí. Pues de eso estoy de acuerdo en lo que yo conocí, lo que yo vi. Yo no puedo contar lo que no vi, estoy contando lo que yo vi. ¿Verdad? Porque si alguien me desmiente, va a decir, no, pues usted está hablando… No, yo vi lo que yo vi es lo que estoy contando. Oiga, don Luis, ya nos contó de cuando venían en carretas a traer el piloncillo a Monterrey, al mercado. No había mercado, eran las dos casas grandes, como decir, la casa Enrique, que decíamos allá, el súper marroquín o algo así. Eran los que paraban la cosecha. Porque había… se nos contaban los ocho y diez carreteros para venir a dejar por fletes, nos pagaban los fletes a 12 pesos. Cinco días. De ir y vuelta, cinco días, para ganarse unos 12 pesos. Venía uno con las patas todas ampolladas, todos… Pero sí, pues pura miradera, pura pobreza, no traía unos chaquetas, no traía nada, porque no había una buena cobija y unos guaraches, porque zapatos tampoco no los había nadie, ¿quién se ponía zapatos? Se ponía zapatos, son un fulano, del otro, pero pues sacaba puro guarache de paqueta. Unas pobrezas grandes, pero es una vergüenza platicarle, pero estoy yo platicando lo que yo vi, Oiga, don Luis, ¿dónde hacían las paradas oficiales para descansar? El primer paraje, le decíamos el paraje al… ayer al álamo, a los jaboncillos, que le decían los jaboncillos, que es el cercano, a los aguacates, que es al entrar a la cola de caballo, y de ayer nos veníamos hasta los Rodríguez, a Lloro, a hacer los jaboncillos para llegar aquí a las 8 o 9 de la noche, 24 horas. Y una vez hice un viaje de aquí, no porque fuera valiente ni nada, tocó que vine, traíamos una carga de piloncillos, 8 cargas de piloncillos, y sacó a mi papá en la julia, entonces había una julia que le decían la julia, con dos puertas, los asientos de tabla. Vino y vendió el piloncillo y se fue y me dejó en la carreta. Pues ahí voy, con un vecino, y a ver quién salía de las revoluciones, nadie salió, eran las 4 de la tarde, y nadie se fue, le dije, no, yo ya no salto, ya no me devuelvo. Entonces me fui, traía muy buena yunta, y muy buena pistola y carabina, porque si, el agapito nos cuidaba muchísimo, el agapito nos cuidaba, entonces saltaban, pero a nosotros no nos perjudicaban, nos guardaban. Y de ahí en el, en mi Santiago, era un sábado, me acuerdo que me salió afuera, me paraba en la yunta, y había una p... ahí en las cristalinas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decirme el 30? No, 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 le dije, no quiero saber a cómo dejó el piloncillo, le dije, yo no creo en razón a nadie, yo tenía miedo, tenía 18, 20 años, estaba jovencito. Pues no, ya, me fui, no solté, no solté porque no tenía que darles de comer a los bueyes. Dice, a las meras 12 de la noche llegué a Vicenteago, saliendo a las 4 de la tarde, hice 16 horas de aquí, me la regañó a mi papá porque, dije, ya normal llegué y solté a los bueyes, y uno para un rato y otro cansados los animales, me regañó, dije, no solté porque tenía miedo, ¿a qué les daba de comer a los bueyes? Y ya amanecía allá y llegué como a los 8 de la mañana. Pero unos zafanes grandes, eran las, ya le digo, los parajes eran esos. De, decimos el álamo, ahorita dice el álamo, antes no era el Álamo, eran los cierros, y agarraron toda la calle real, el camino, pues desde Margaritas agarraron toda la sierra, venía a salir a aquella estanzuela, y ahí el cerrito, y aquí por el camino real, venía por la punta de la loma, que en el parque no agarraron toda la loma, la loma se le decían el huarachi, había una cafetería que se llamaba el huarachi, y llegaba uno en la punta del arroyo seco, ahí estaba el camino para llegar al Huizachal, acá en los mesones, el nuevo repueblo. No tiene tantas historias, ahora veníamos y descargábamos, y era naranja, la desvaseábamos en el puente de San Luisito, ahí empinábamos las carretas, y veníamos a recogerla en la tarde, porque ya se vendió la naranja, porque había poca naranja, eran pocas puertas, no había naranja, los naranjas eran de China, no había naranja, y ya empezaron a ver desde el 20, 25, ya empezaron a plantar naranjas, el primero fue Emilio Salazar, don Jesús Tamés, los huarteros grandes, y ahí ya empezaron a extenderse. Ahorita en todas partes hay naranjos, pero antes no lo sabía, eran unos naranjos de China, unos naranjos de grandes, otros con pura espina, no hombre, tienen tantas historias de eso, ¿verdad? Oiga, don Luis, y recuerda usted cuando subió por primera vez a un vehículo de motor que ya dejó las carretas y ahora ya en un… Bueno, los primeros carros aquí, el primer carro que hubo en Allende fue el de Juan Carranco y luego don Gabriel Cárdenas, el papá de Gabriel, esos eran ya carros de sitio, esos de pedales, pero fue como el 17, el 18, los carritos, pero cobraban 5 pesos para ir y vuelta, miento 2.50, ir y vuelta, y lo esperaban para llegar, salían a las 5 de la mañana y ya llegaban a las 12 o las 1 de la tarde, nomás llegaban y vaciaban y vámonos, para irse, y luego ya cuando empezaron los camiones, les decían el camión, no era camión, es la Julia, de dos puertas por los dos lados, y le cobraban unos 50 para venir a vaciar uno aquí en Ocampos, ahí estaba la oficina, un tal caballo, ahí dieron a las oficinas y los llevaban a montar, el primer autobús fue el de Don Pancho Elizondo, estoy hablando, fue en 1930, y luego ya como ya nos metieron los de Terán, nos metieron los de… Allende no tiene línea, es de pasada, ¿verdad?, porque no tiene línea de… quisiera Allende, Allende-Terán, ¿verdad?, Morelos, pero Allende no tiene línea, no tiene… no tiene… ¿cómo quiero decir?, no tiene cuestión de… O sea, son de paso. Son de paso, y pues tienen muchas, muchas ideas, muchas cosas, que yo vi, lo que yo estoy platicando es lo que yo vi. Hay mucha historia, pues a ver cómo salemos con él, porque no van a creer que son mentiras, pues las mentiras se pueden contar, pero al rato salen, oye, usted me dijo, ay, que una avergüenzada que le van a dar, ¿verdad?, y yo no trato de eso, trato de lo que yo vi es lo que yo cuento, ¿verdad?, es lo principal. Le agradecemos mucho a don Luis Morales. Por toda la presencia de todos, aquí, pues, háganse cuenta que no soy nadie, soy un ánimo nomás, porque ya muy viejito. no creo que haya otro, igual que yo de edad aquí, ¿verdad?, en lo que cabe. Que si hay alguien de la edad de él, dice, nadie levanta la mano. que dos personas juntas, a lo mejor sí, ¿verdad?, dos de 45, de 48. A ver, 87 años tiene él, 10 años menos que usted. ¿Y si se acuerda de cuándo nació, sí? ¿Si se acuerda cuándo nació? Dicenme, no, usted no me va todavía. Una vez le dije, no, para llegar allá, para llegar allá, gasto unos rato, ¿verdad? ya de los 80, 85, la edad buena, es hasta los 65. Era la experiencia ahí para allá, la experiencia. Yo hice esto, yo hacía lo otro, es la experiencia. ¿Cuándo le da buena? 65. 65. 65. Porque, haga cuenta que, haga cuenta que tiene 20 años, hasta esa edad. Bueno, aparte de que no hay enfermedades, también porque las enfermedades dominan, ¿verdad? Y yo no, gracias a Dios, he sabido de todo, de dos o tres operaciones, de enfermos, de tuberculosis, de todo, he sabido de todo. Y gracias a Dios, estoy ahorita, estoy como si fuera un niño bueno. No tengo crosterol, me hicieron la análisis, hace unos cuantos días, no tengo nada, 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 todo, nomás lo viejo, lo viejo sí, lo viejo no se me quita, pero, de ahí para allá, la mente, pregúntenme de ella, ¿en qué año fue? ¿Alguien sabe del aire caliente? Que si alguien sabe del aire caliente, o sea, de una erupción de un volcán, a ver. El papá de él le platicaba, era de la loma de los cabazos. ¿Quién? ¿Se conoce de la loma de los cabazos? Sí, en el abril. El papá de él le platicaba que en un mes de abril, el 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 abril, del aire caliente, sí fue el 17, en abril, sí, es muy cierto, lo que no sé en qué día, pero fue en abril, estaba llegando Semana Santa, porque mi mamá estaba echando tortillas en el metate, porque no había molinos, y festejaban la Semana Santa, que no hiciera nada, ni a caballo, ni salir, se guardaba la… Se guardaban mucho esas fechas. Don Luis, pues le agradecemos mucho el que nos haya compartido todos esos recuerdos, dicen que recordar es vivir, yo creo que nos regresamos 90 años para atrás, ¿verdad? Queremos entregarle un recuerdo. Un tranvío, sí lo conocieron. Él quiere platicarles también del tranvía, que conoció aquí en Monterrey, ¿quiere comentarles eso? Pues cuando yo lo vi, en la época de… mire, aquí está un… No es, no es. Ah, no, no es. No. Esta es una invitación que le dieron. Ah, sí, es la invitación. Sí. La lista es mandada. No, es la muestra. A ver. A ver. Este es. A ver. En qué año es. En 1800 Aquí no dice, no tiene registrada fecha Pero el tranvía que usted conoció aquí en Monterrey Es el tranvío eléctrico Se paraba en cada esquina Y se paraba en cada dos esquinas Tiene los estaciones Y timbraba, vámonos Era el tranvío de Porcuárez hasta la calzada Y de calzada a la vuelta Antes de eso había unos caballos Que sacaban todos los ricos Nunca había habido blancos Para pasearlos en la tarde De las cinco de la tarde los paseaban En un coche Habían todos los coches Era el paseo que tenían los ricos Aquí de Monterrey Al salir en la tarde Como decir en carro No había carro, no conocían carros aquí No había carro El tranvío era el único que Cobra 10 centavos el tranvío En esa época Y yo creo que no estoy seguro En qué año se quitó Sería el El 35 o el 40 Por ahí No estoy muy seguro de eso Pero sí el tranvío En cada dos manzanas Timbraba Vámonos Pasaron la carrucha Vámonos El chofer Del carro El eléctrico Era de luz Pero yo no sé En qué año Los cristanos Yo no me acuerdo Porque he hecho mentiras Yo no sé de eso Pero ¿En qué año sería? Sí ¿De dónde? Desde el topo Bueno Al último Yo creo que llegaba No llegaba allá Porque fue Era por un monte Porque daba vuelta Antes cuando yo Este es de mulas Este es de mulas Este es de mulas Pero es No, sí Este que estamos hablando Es del eléctrico No, digo Este Cuando lo quitaron Pues yo creo que sí Yo no me acuerdo No estoy seguro de eso Pero sí Los venenos Porque la fábrica de cementos Estaba entre el monte Yo tenía familias Ahí No, ni se Ni se oye ¿Cuál fue la primera carretera? ¿Cuál fue la primera carretera? ¿Eh? Sí, sí Bueno Cuando se creció el río Aquí hubo un ciclón muy grande Había un ayunt de perietos Aquí en el puente De Félix Ove Aquí Yo tenía un ayunt también igual Y decían que era la mía Y no era el que estaba pasando Los carros allí En el río Este Otra cosa Este hay mucho Mucha historia Por ejemplo Estos detallitos de ¿Va? ¿La primera carretera? De la carretera La primera carretera De Casi de toda la república Puedo hablar La de Calles General Terán ¿Verdad? La primera carretera De la república No digo que De la república ¿Por qué? Porque Calles Tenía la novia En Terán Y allí Fue el presidente De la república Y él mandó Hacer la carretera Y luego ya empezaron La ¿Verdad? Yo digo Porque yo tenía Mucha colección Con ellos Con el general Con el Con el Universidad Salinas Leal ¿Qué fue? Guarda la La hojita ¿Ande? Conserva la hojita Del tranvía Bueno pues Vamos don Luis A pedirle Al alcalde Que nos acompañe Un momentito Aquí Porque queremos Entregarle Un recuerdo De este día Muy bien pues Muy buenas Noches Tengan todos Ustedes Me voy a Permitir Entregar Este reconocimiento Al señor Don Luis Morales Morales Allendense Distinguido Y me voy a permitir Leerlo Dice el municipio De Allende Nuevo León Otorga el presente Reconocimiento Al señor Luis Morales Morales Por su participación Ciudadana En beneficio De nuestra comunidad Monterrey Nuevo León A 2 de mayo De 2007 Lo firma Un servidor Ingeniero Luis Gerardo Morroquín Salazar Presidente municipal Y la profesora Lilia Hidalia Alaniz García Cronista De nuestro municipio Felicidades Don Luis Aplausos 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 Gracias Aplausos Aplausos No, ya nomás Puro surrón Ya no es Aplausos 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 Bien, pues continuamos ya nada más para cerrar, ahorita preguntaban que cuándo había sido inaugurada la carretera nacional, fue inaugurada hasta 1930 con la visita del señor Presidente de la República, don Pascual Ortir Rubio y del Gobernador Constitucional del Estado, don Aarón Sáenz. Esta carretera nacional cruza nuestro municipio de oriente a poniente en un trayecto de 16 kilómetros. En 1980, para satisfacer la necesidad que el desarrollo impone, fue necesario ampliar esta carretera a cuatro carriles, con un camellón de por medio entre los carriles de sentido contrario, y se inauguró en 1982 como autopista Monterrey-Linares. También fue inaugurada con la visita del señor Presidente de la República, don José López Portillo, y en esa ocasión se develó una placa al monumento ecuestre del general Ignacio Allende, que se ubica a la altura del poblado Lazarillos. La carretera nacional actualmente está siendo rehabilitada, yo creo que muchos, pues los que han viajado hacia el sur del estado, han visto que se está ampliando a seis carriles, ya en Allende iniciaron también los trabajos, y ya que se tiene un registro de 18 mil automovilistas que transitan en promedio diariamente por nuestro municipio. En marzo, el 12 de marzo, estuvo ahí el gobernador para dar inicio a estos trabajos de rehabilitación. Con toda seguridad podemos decir que la carretera nacional vino a ser un factor de cambio que movilizó a toda la población para que los productos de la región llegaran a todo el país y más allá de sus fronteras. Esperemos que les haya ilustrado un poco la plática de este día. Muchas gracias por acompañarnos. Aplausos Sí, me están haciendo… Gracias por ver el video.